Busqué durante tanto tiempo la vida y la verdad Y ciego hasta morder el polvo, soñé lejos de ti Jesús Tu luz me hizo ver el camino del verdadero amor Y ya no puedo vivir sin ti, me robaste el corazón Prefiero perderlo tú por conocerte Y así para hacerme a ti en vida y muerte Bendita carrera de amor hasta alcanzarte a ti Olvido lo que hay atrás, sigo adelante Cuanto te quiero mi Jesús, cuanto te quiero Cuanto me quieres mi Jesús, hasta la muerte Cuanto te quiero mi Jesús, cuanto te quiero Cuanto te quiero mi Jesús, cuánto me quieres mi Jesús Jesús, Jesús, Jesús... Jesús, 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 Jesús No vivo yo sino tú en todo mi interior Deseo partir y estar contigo siempre Habrá solo de ti mi Cristo crucificado Dame tus sentimientos, dame tanta alegría Resucitado Porque para mí la vida es Cristo mi Señor Y llevar así por todo el mundo El abrazo que me diste un día mi Señor Que arda la tierra en este gozo y alegría Pobre, pobre y débil soy Tan pequeño soy Que fijaste tu mirada en mi corazón Corazón, tan pequeño soy Nada y frágil soy Mi miseria te sedujo mi Señor Cuánto te quiero mi Jesús Cuánto te quiero Cuánto me quieres mi Jesús Hasta la muerte Cuánto te quiero mi Jesús Cuánto te quiero Cuánto me quieres mi Jesús Y conocerte Cuánto te quiero mi Jesús Cuánto te quiero ¿Cuánto, cuánto me quieres, mi Jesús? Hasta la muerte ¿Cuánto te quiero, mi Jesús? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto, cuánto me quieres, mi Jesús? Y conocerte Y conocerte ¿Cuánto, cuánto me quieres, mi Jesús? ¿Cuánto, cuánto me quieres, mi Jesús?